Seguimos la avenida, seguimos dando fuego The motherfucking monster, la maldita jota cero Mi voz siempre es caliente, como una balacera Y si yo doy la orden, voy a hacer que tú te mueras Soy la cari en tu muela, que no te deja dormir Tengo el K47 que te quiere renetica Tú eres payaso, tú te estás buscando foletazo Que salga con el cojo y te piquemos en pedazos A este cabrón, la máscara se le cayó Ya vimos quién tú eras, tremendo búbulo Así que traiga como esta, pelado no tiene nada Usas el cabrón de tu novia y duermes con tu madre Y ves la güira, ahora yo te tengo en disciplina Yo no tengo enfermedad para mentirme en piscina Está jugando con tu vida, jugando con tu suerte Te va a llevar el diablo, la sombra de la muerte Seguimos matando la liga para...